¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este vídeo vamos a sacar el desafío de hacer daño estallando surtidores de gasolina o contenedores de gasolina. Es la manera más fácil de todas, así que vamos con el vídeo. Bueno, para eso les recomiendo jugar escuadrones, jugar dúos, jugar algo donde podamos recoger a nuestras víctimas, por así decirlo. Y lo que vamos a hacer ahorita es caer cerca de una gasolinera. Yo les recomiendo aquí en albercas adormecidas y lo que vamos a hacer ahorita es agarrar armas, estar bien preparados y vamos a esperar a que vengan unos cuantos enemigos. Lo que queremos hacer ahorita es exactamente matarlos, derribarlos, aventarlos hacia allá y que explote todo. Si se encuentran bidones como estos contenedores, láncenlos para acá para que estén en una zona donde puedan hacer daño. Y con eso vamos a intentar hacerlo, así que vamos a adelantar eso hasta que se pueda hacer. Ahí está, acabamos de matar a uno y lo que vamos a hacer es cargarlo y llevárnoslo. El chiste es que si nosotros nos lo llevamos, podemos aventarlo hacia cualquier lugar que necesitemos. En ese caso necesitamos hacer daño con esto. Entonces lo aventamos. Ey, amigo, ¿te quedaste ahí volando? ¡No! Se fue ese cuate. Lo que vamos a hacer es conseguir otra baja por aquí. Ahí está. Lo cargamos de volada. Y lo tenemos que aventar hacia allá. Ya que estén a punto de reventar, los tronamos y bueno, hicimos una parte de daño. Y bien, así hacemos más daño. Como ven, nada más es jugar, cargarlos y aventarlos. Ahí está, como ven, 140 de 250. Esta es la manera más rápida de hacer este desafío. Espero que les haya servido. Ya saben que si les gustó, pueden dejar su manita arriba. Compártirlo con tus amigos. Yo los amo mucho. Y los veo a la próxima en el siguiente video. Chao. Bye. Chao.